Dicen que existe en la calle Goudusel un virtuoso músico a la viola que por las noches desata una sintonía embelesadora para contener a todas las sombras. Ese músico de carácter alterado, mudo, bajo y algo desgarbado no es otra cosa que un viejo alemán, guardián protector frente a las sombras del mal. El Grupo Salvaje presenta Música en la Buardilla, un escenario de trueque mitos, el juego de rol de Pepe Pedraz. Bueno, pues nuestra historia, vamos a ir construyendo personajes y historia un poco a la par, ¿vale? Bueno, nuestra historia va a comenzar en una calle llamada, lo siento por mi francés, la Goudusel. Es una calle estrecha, la podéis ver si veis en el whereby lo que tenéis de fondo, ¿vale? Es una calle estrecha llena de escalones desiguales y de casas desparejadas, de techos puntiagutos. Algunas parece que se inclinan hacia adentro del callejón amenazando con caer sobre los viandantes, otras al revés, retroceden, otras se inclinan lateralmente. Y en lo alto de esa calle, en la parte más alta, hay una pequeña pensión donde ya veremos por qué os habéis hospedado desde hace un par de noches y os vais a quedar quizá una semana más. O tal vez por toda la eternidad, ya lo veremos. Desde hace un par de noches, como digo que estáis aquí hospedados, algo os está impidiendo descansar. Y es un sonido que está a medias entre lo artísticamente apabullante, sabéis lo del síndrome de Stendhal, que te quedas apabullado ante algo muy hermoso, y el pavor y el horror más absoluto. Y ese sonido es la melodía de una viola que suena todas las noches durante toda la noche en la guardilla. Los más Lovecraftianos de vosotros ya empezaréis a reconocer cierto cuento del maestro Lovecraft. Y posiblemente en esta mañana, después de vuestra segunda noche, os habéis reunido en el pequeño comedor para desayunar y tal vez para poner remedio a esa situación que nos deja dormir. Entonces, lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es imaginar, pues os voy a coger en el orden que os tengo en pantalla. Imaginar al personaje de Juan, que no sé si es un hombre, si es una mujer, y lo vemos de madrugada intentando dormir, dando vueltas en la cama de esa pequeña habitación, esa estrecha habitación de paredes grises, abriendo los ojos hacia el techo con unas ojeras prominentes. Entonces, lo primero sería preguntarte, Juan, pues cómo se llama tu personaje. En la ficha tienes sugerencias, pero puedes ignorarlas y coger otra. Cuéntame. Bueno, siendo prácticos, me voy a llamar Jack. Lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabía que si uno se iba a llamar Jack. Vale, vale. Porque me había pensado en Ramón y entonces me ha venido. Vale. Ahora, un reto muy difícil. Echad un vistazo a los trasfondos que tienes en la ficha. Echadlo todos un vistazo y cada uno de vosotros tiene que escoger dos de esos trasfondos. Yo no los tengo a la vista, pero podéis hacer cualquier combinación que os parezca molona, como sabueso o ocultista o un cura coleccionista, lo que os parezca. Entonces, marcado un par de trasfondos. Sorry. Dos trasfondos. Dos de ellos, eso es. Y, Juan, por ejemplo, como eres el primer que tengo en pantalla, yo te preguntaría, te pediría que te describieses, basándote en esos trasfondos, que te describieses, y aquí viene lo difícil, en una o dos frases. Vale. ¿Más o menos en qué época estamos, aproximadamente? Eso lo decidiremos después entre todos. Porque puede ser actual, antiguo, futurista, eso luego lo decidimos. Pero si queréis ir decidiéndola ya, tiramos millas. Vale, pues Jack es un investigador, que está muy seducido por la ciencia, pero a su vez tiene una atracción fatal por ciertos tipos de objetos mecánicos. Los colecciona. Vale. ¿Cuáles son tus trasfondos? ¿Investigador, quizá uno? Académico y coleccionista. Vale. Académico y coleccionista. Vale. Pues, ¿quién más tengo? Mike. Te voy a preguntar lo mismo. ¿Cómo se llama tu personaje? Y nos lo describes en una o dos frasecitas. Pues, mi personaje se llama Lou Laverie. Y es un jovenzuelo destartalado que intenta sobrevivir en este barrio. Vale. Y como trasfondo he cogido abandonado y maleante. Vale. Abandonado y maleante. Vale. Ramón, es el siguiente que tengo en pantalla. Vale. Lo más gracioso de estos es que, como vamos haciéndolo mientras los demás te van eligiendo las cosas, pues a veces pones a un personaje y te pueden quitar otra cosa, claro. Te he pisado. Sí, pero es normal. No hay tantos. Pero, va, pues me lo cambio enseguida. Mira. Pues el mío... Bueno, mi personaje se llama Abraham. Abraham. ¿Vale? Abraham Strife. Vale. Y eso ya viene. Él viene de una familia de... Influyente, con contactos y sangre en nombre. Y él es militar. Es un con el retirado. Su padre murió en una guerra. Su abuelo murió en otra guerra. Su bisabuelo murió en otra guerra. Y parece que él no tiene... Va buscando... La frase, directamente la idea del personaje es... Buscando una guerra en la que morir. Vale. Entonces entiendo que militar es uno de tus trasfondos. Militar e influyente. ¿Y el cuál, perdón? Militar e influyente. Influyente, si se ha cortado. Con contactos y sangre noble. Muy bien. Que está esperando ser derramada. ¿Y nos falta Mansur o Mansur? Alfredo, que no sé si Mansur es de esta partida o es de otra. Pues... Randolph es un... Ah, Randolph. Vale. Es un sacerdote que tiene pinta de... Ya desde el primer día que llegó a esta pensión de dormir muy mal. Acosado por las pesadillas de algo que vio hace poco. ¿Sabéis esas historias que dicen que hay unos pocos exorcistas autorizados por el Vaticano? Pues si tuvierais acceso a esa corta lista, mi nombre sería uno de ellos. Y hace unos meses vi algo terrible que me quita el sueño desde entonces. Y la verdad es que ese sonido de la viola no me despierta. Me suele encontrar ya despierto porque hace mucho que el sueño ya no es amigo mío. Así que soy sacerdote y ocultista. Y ocultista. Vale. Pues vuestros trasfondos... Ocultista. Vuestros trasfondos os pueden dar un beneficio. Igual que pasa con Cthulhu Dark. Vuestra profesión, en este caso trasfondo, os puede dar un dado adicional si es coherente usarlo en un momento dado. Vale. Tenedlo en cuenta. Se tiran dados de 10. Se tira uno en principio. Pero si tu trasfondo podría ayudarte, tirarías dos de 10 y te quedarías el mejor de ambos. Por ejemplo, Jack, ¿cómo es la habitación? ¿Cómo son las habitaciones de los huéspedes de este lugar? Vale. Pues Jack lo que ve a su alrededor es una habitación con paredes de madera, digamos, muy oscura, madera de roble. Y arriba hay como unas vigas, que esas vigas también son de madera. Y lo que sí que se nota, digamos, en el ambiente, es un fuerte lugar a humedad. ¿Vale? O bien porque la madera esa siempre está extrañamente húmeda, la de las paredes sobre todo. O bien porque entra humedad por la ventana que no cierra muy bien del todo y la de la calle entra algo desambiente. Hay una pequeña lamparita posada sobre una mesita de noche que de vez en cuando hace como pequeñas ráfagas. Él piensa que simplemente que la bombilla está mal, pero como que no lo tiene tan claro. Como que no está muy claro eso, pero bueno, incluso se va a molestar en investigar porque esa bombilla hace esas cosas. Muy bien. Seguro que la pared de madera es genial para hacer que reverber el sonido de esa viola que suena en la guardilla durante toda la noche. Lu, ¿cuáles son esos dos objetos, esas dos pertenencias que tendrás que poner en tu ficha, que llevas siempre contigo y por qué son tan importantes para ti? Tienes que escribirlas en la ficha y las puedes usar en un momento dado quemándolas para ganar un más dos en una tirada, siempre que sea coherente, claro. Pues voy a poner una biblia, ¿vale? Porque ya he dicho que fui abandonado por la familia, así que me imagino que seguramente haya vivido parte de mi infancia en un orfanato católico cerca de este barrio, en el mismo barrio, en la misma ciudad. Y gracias a la iglesia he podido sobrevivir durante muchos años, así que yo creo que tiene sentido que sea una biblia, que siempre lleve conmigo. Y además, voy a poner una pequeña navaja. Es ese último recurso que uno nunca quiere usar, pero en estas calles a veces peligrosas. Ya sabemos que en la noche pueden pasar muchas cosas, pues te puede salvar la vida. Muy bien. Yo os lo recordaré, llega el momento, pero cuando vais a hacer una tirada de riesgo o una tirada de horror, un objeto te puede salvar, te puede dar un más dos antes de hacer la tirada. Simplemente tachas el objeto, con lo cual lo pierdes, y tienes el modificador. Abraham, ¿cuáles son tus dos objetos y por qué son tan importantes? Pues, por un lado, como soy retirado y no he podido morir en ninguna guerra, pues, coronel retirado, pues me regalaron un sable, ¿vale? Es ornamental, es de acero y tal, pero no es un sable hecho para ir a una batalla, aunque posiblemente podrías matar a alguien con él. Y, claro, para mí es muy importante porque es la carrera que he tenido. Y, por otro lado, tengo un pequeño relicario con la foto de mi ya entrada en años esposa, dos hijos y algún nieto. Así, una especie de foto familiar pequeña en un relicario al cuello. Vale. ¿Y viven ellos? Los hijos hicieron su marcha y la mujer murió. Hace poco. Más o menos. Vale. Randolph, ¿cuáles son tus dos objetos? Pues, dos cosas. Aquel exorcismo que salió tan mal en Newcastle, aquel pobre diablo que murió, tenía consigo esta cámara. No pretendo entender cómo funciona. La verdad es que es una cámara de fotos extraña, es evidente que ha sido modificada. Y las fotos que saca no se corresponden a lo que uno ve a través de la lente. Saca formas, colores. El tipo aquel afirmaba que esta cámara era capaz de fotografiar las auras. Yo no sé si es cierto. Pero, desde luego, a veces he visto cosas extrañas en las láminas reveladas. Y mi segunda posesión más preciada es un revólver con una sola bala. Lo que vi en Newcastle me hizo perder la fe. Y la verdad es que habría usado este revólver y esta bala para sacarme a mí mismo del mundo, si no fuera porque no estoy seguro de que lo que nos espera una vez abandonamos el mundo mortal sea aún peor. Muy bien. Acordaos, un más dos, siempre que utilicéis uno de vuestros objetos. Jack, ¿cuáles son tus dos objetos? Vale, pues Jack tiene dos objetos, uno más curioso que el otro. Pero bueno, tiene una navaja multiusos, la típica navaja suiza que está ya un poco desgastada por el tiempo porque digamos que es un regalo que le hizo su padre hace muchos, muchos años. Pero bueno, le permite salir de más de algún apuro en no pocas ocasiones. Y tiene también, como a él le gusta buscar a nivel de coleccionismo objetos extraños o fuera de lo común, tiene una brújula muy curiosa que en vez de tener la típica cruz o la típica guía que te marca norte y sur, tiene digamos como una cruz de Cristo tallada sobre la brújula y la cabeza de Cristo digamos que sería lo que marca el norte. Lo curioso de esta brújula es que le permite ver campos electromagnéticos algunas veces y él con el tiempo ha visto que esa brújula no se estropea por abusar de ella a la hora de darle el mal uso y buscar que se pueda despolarizar, sino que sigue marcando el norte perfectamente. Y le llama un poco la atención. Es un objeto un tanto extraño, un objeto que encontró en una casa de coleccionismo, le llamó mucho la atención, lo compró y es algo que conserva para él como un niño, un oso para poder dormir. Muy bien, buena colección de objetos curiosos. Vale, vamos ahora a Abraham con una persona y un lugar que son para ti muy importantes, son como pilares de estabilidad. Cuando piensas en ellos puede que incluso sean recuerdos, por ejemplo tu esposa. Simplemente el hecho de pensar en ellos te relaja y en un momento donde el pánico amenaza con enloquecerte y hacerte cometer una locura, pensar en esas cosas te puede relajar, aunque pensar en ellas también puede hacer que te olvides. Una persona y un lugar. Pues sigo con esta órbita y entiendo que es la persona más importante que me queda ya después de la mujer y tal es mi nieta, porque mis hijos han hecho su vida, uno pues era ingeniero de caminos y el otro pues era, no sé, pintor bohemio en Nepal, porque lo dan por ahí. Cuestiones que han hecho cosas que no tal, pero yo tengo, ya lo diré, esperanza en que la nieta siga la carrera militar, aunque sea una chica y tal, pues no sé en qué época estamos todavía, pero bueno, tengo esperanza en ella y en el futuro, básicamente porque ella es el futuro. Y un lugar, como todavía no tenemos el marco temporal definido, pues voy a hacer que es un viejo pino, tipo atlántico, de estos que está en un acantilado, que es parte de los terrenos, de una finca donde nosotros solimos veranear, de mi propiedad, donde quiero que planteen la lápida. ¿La tuya, la de tu mujer? No, la mía, la mía, la mía, que está al lado de la lápida de mujer y entonces pues poner a la otra lápida, ¿vale? Vale, quieres yacer abrazado por las raíces del viejo pino. Vale, Randolph Avery, ¿cuáles son tus pilares? Pues yo creo que el lugar va a ser, creo que lo voy a decir bien, la escalera de España, que es un lugar en Roma, muy hermoso, muy turístico, y que recuerdo porque cuando estuve en el seminario en Roma, allí solía con otro viejo buen amigo mío del seminario pasear por allí, tomar un helado, a veces tomábamos un vinito, unos pequeños placeres terrenales, y lo recuerdo como un remanso de haber encontrado mi lugar en el mundo, mi propósito y sentir que todas las piezas de mi vida por fin encajaban cuando estaba a punto de ordenarme como sacerdote. Y la persona es precisamente ese amigo del seminario en Roma, Marcelo, que finalmente no tomó los votos. Justo cuando ya estábamos a punto de ser ordenados sacerdotes, me dijo que no estaba dispuesto a abandonar la vida mundana, que había conocido a una muchacha, que no tenía la fuerza suficiente como para dedicar toda su vida al servicio del Señor, y finalmente abandonó la carrera clalical. Y bueno, todavía me escribo alguna vez con él, seguimos siendo amigos, pero durante mucho tiempo pensé que había fracasado, había perdido la fe cuando el Señor la puso más a prueba, y ahora dudo si no tenía el razón, y realmente no es un absurdo el haber dedicado toda mi vida a esta iglesia. Si en algún momento no estáis satisfechos con una tirada de dados, podéis sacrificar uno de estos pilares, tachándolo, para conseguir fuerzas de la flaqueza y repetir esa tirada. Jack, ¿cuáles son tus dos pilares? Una persona y un sitio, un lugar. Vale, pues sus dos pilares de estabilidad, en el caso de personas, una de ellas es su difunto abuelo, Brandon, que en fin, la relación que tuvo fue nada más que, lo más ejemplar que se puede tener entre un abuelo y un nieto, y le ayuda mucho a recordar en ocasiones conversaciones que tenía con su abuelo. De hecho, su abuelo le enseñó muchas cosas de la ciencia y le descubrió un poco el camino de la ciencia, y qué conlleva. Y por otro lado, un compañero que tuvo de estudios, Scott, que de alguna manera le llevó a hacer ver cosas más profundas de la ciencia, de lo que en realidad los profesores y maestros y demás desarrollaban. Como que le llevó a una especie de camino así oculto que poca gente hablaba. Y tiene una gran amistad con Scott. Y por otro lado, en como lugares, consiguió meterse en unos sótanos de una universidad con Scott, de forma un tanto clandestina, porque allí se decía que había, en esos sótanos había una habitación que casi nadie entraba o que no se permitía de normal entrar. Y en esa habitación lo que quedó es un laboratorio inacabado de Tesla, que no llegó a acabar de desarrollarse, pero consiguieron entrar, consiguieron llegar a profundizar y consiguieron llegar a ver documentación y cosas que les malariaron. Pero claro, no podían tampoco estar mucho tiempo porque era una zona, digamos, un poco prohibida de esa universidad. Pero aquello lo tiene como lugar casi de culto, como si fuera un creyente de una iglesia. O sea, él quiere volver allí como sea. De las dos personas que me has dicho, ¿cuál sería la que figuraría en la ficha? Como Pilar, Scott o tu abuelo. El compañero de estudios, Scott. Scott. Y el laboratorio misterioso. Y creo que falta Lou. Pues yo voy a elegir como lugar el St. Mary. El orfanato donde yo me crié y justo pegado a ese orfanato hay una iglesia, una sacristía cada cierto tiempo. Hay veces que la calle te obliga a hacer cosas más orgulloso, no estás satisfecho. Y volver allí, saber de dónde vengo y poder redimir mis pecados me ayuda a poder sobrevivir. Asistencia. Sería mi lugar. Y mi persona... Si tienes puerta de ruido, bájatela un poquito, porfa, que se te entrecorta un pelín. Please. Vale, tenemos el St. Mary y su capilla. Ahora debería ir mejor, creo. Vale, perfecto. Vale, y como persona voy a elegir a Theodore. Theodore es compañero de fatigas desde la infancia. Se crió conmigo en el orfanato y aunque cada uno ha tenido una vida diametralmente opuesta, al salir de allí, como se diría, somos amigos para toda la vida. Lo que unió al St. Mary, nada lo va a destruir. Y cuando, aunque pase mucho tiempo sin vernos, siempre que uno o el otro necesita o tiene algún problema, siempre estamos allí. Theodore es profesor de la Universidad de la Ciudad. Muy bien. Profesor de ciencias. Muy bien. Pues acordaos que podéis sacrificar uno de esos recuerdos en cualquier momento para repetir una tirada o de riesgo o de horror. No hay más tiradas en el juego, ¿vale? Randolph, ¿ves que hay una pequeña lista de creencias? ¿A qué te... ¿A qué dios te acoges tú en los peores momentos? ¿Al dios de lo material? ¿De lo racional? Pues hasta... Hasta hace unos meses, hasta ese último intento de exorcismo que salió tan mal, habría dicho que era devoto, pero ha visto cosas que han hecho tambalear su fe, como he dicho antes. Así que, por un lado, nihilismo. Duda que nada tenga sentido. Piensa que quizás todo lo que cuenta la iglesia no son más que cuentos para hacer sentir mejor a los simples o a veces, en sus momentos más oscuros, piensa que quizás sea algo peor. Quizás sí que el mundo tenga algo sobrenatural. Quizás sí haya un creador supremo y quizás haya un destino del alma más allá de la muerte, pero quizás sea mucho peor de lo que la Biblia y los textos sagrados nos cuentan. Esoterismo. Quizás haya cosas más allá del velo de lo racional, mucho peor es lo que podemos imaginar. Así que esoterismo en lugar de nihilismo. Ah, es uno, perdón. Pensaba que eran dos. Sí, sí, sí. Sí, esoterismo, esoterismo. Esoterismo, venga. Correcto. Vale. Pues, cuando el horror amenace con haceros enloquecer, es decir, cuando os pide una tirada de horror, podéis usar vuestra creencia, por ejemplo, esoterismo, en el caso de Randolph, declarar que la usáis para acogeros a eso y tener un dado adicional en la tirada. Pero si pese a ello falláis, perderéis esa creencia para siempre. Dejará de ser algo a lo que acogerse porque evidentemente no funciona. ¿Ok? Yo esto lo iré recordando después, no os preocupéis. Si tenemos que echar dos o tres sesiones, las echamos. No vamos a jugar con prisa. Jack Schneider, ¿a qué te acoges tú cuando el horror amenaza? Pues a lo racional. No hay nada que la ciencia no pueda explicar. O sea, él tiene muy claro que cuando hay objetos moviéndose, puertas que se cierran espontáneamente o ventanas, tiene que haber una explicación detrás y si puede la encuentra y si no, trataré de hacerlo. Pero su tenacidad a la hora de encontrar una explicación a supuestos fenómenos paranormales o cosas extrañas, Jack no tiene casi fin. Se puede tirar dos días sin dormir si hace falta para tratar de ver igual a la vuestra que a veces se acaba rendido y no le da más el cuerpo. Pero él se acoge a lo racional. Muy bien. Un académico racionalista casi casi obsesivo por lo que me dices, ¿no? Muy bien. Sí, no sé si un por tener claro eso cómo ha pasado y por qué ha pasado tiene que encontrar una respuesta. Muy bien. Lu, ¿cuál es tu fe? Pues yo voy a coger humanismo. He visto en las calles lo mejor y lo peor del ser humano y pienso que depende de nuestros actos. así que creo que todo se basa en la actitud de cada individuo. Muy bien. ¿Y Abraham? Pues he estado dándole vueltas porque creo que me tenía que haber ido al al nihilismo pero creo que no estoy tan acabado todavía y por ahora si me falla una me buscaré otra. Es lo típico de si no le gusta esta pues tengo tengo otra mejor. Pues nada, el mío va a ser devoto ¿vale? Y si le falla pues era nihilista. Muy bien. Perfecto. Pues os voy a preguntar casi casi por último ¿cuál es la motivación? Creo que abajo tenéis varias. así que Jack ¿qué es lo que te empuja? Pues inevitablemente a Jack lo que lo que le empuja es explorar lo desconocido. Pero vamos muchas veces a límites peligrosos. O sea, llegar a decir esto no se recomienda hacerlo pero yo quiero llegar más allá. Quiero saber realmente si eso es así porque me lo dicen o realmente hay algo más que yo pueda investigar y algunas veces casi jugándose la vida. Sobre todo a nivel experimental ¿no? A nivel de que dicen pues no puedes mezclar esta esta combinación de químicos aquí porque explota y tal y te lo dicen pero no lo ha visto. Pues puede llegar algunas veces a ser un poco torpe con eso. La he liado parda ¿no? Efectivamente. Mezclé no sé qué movidas con no sé qué Vale, perfecto. Si es que además me cuadra obsesionado con académico obsesivo explorar lo desconocido o sea va todo va todo cuadrado perfecto. Lu ¿cuál es? ¿qué te empuja a ti? Creo que contento con su propia existencia así que yo creo que su motivación puede ser la aprobación de alguien pero ese alguien es de él mismo. Iría más por ahí. Vale, perfecto. No entiende muy bien por qué le ha tocado vivir la vida que lleva de mierda y no está a gusto no está a gusto no sabe cómo revertir esa situación y no está conforme con los actos que hace para sobrevivir. Entonces yo creo que necesita la aprobación hacer algo para tener para amarse él mismo un poco la aprobación suya vale o sea tiene la autoestima regular Lu Abraham que te empuja a ti a ver para Abraham lo más importante es el honor vale por tanto él quiere recuperar su honor y recuperar su honor es hacer antes de que se le acabe el tiempo vital que le ha dado Dios en este caso quiere hacer algo por lo que enorgullecerse y poder plantarse delante de San Pedro y decir yo hice esto y morí por esto dice no una vida de mierda sabes que no he muerto ni una puta guerra matando a nadie ni haciendo nada espectacular y quiere y quiere eso quiere recuperar su honor porque él lo cree perdido si no completa el ciclo de que ya tiene una vida militar muy exitosa pero le falta el colofón un poco ¿sabes? vale y falta Randolph he visto cosas que no tengo palabras para explicar que no soy capaz de entender he escuchado una voz más allá del velo de lo mortal hablando en lenguas muertas a través de la boca de una niña y he visto espejos reflejando visiones imposibles de describir no tengo esas visiones me atormentan me persiguen y me quitan el sueño y no tengo más que dos caminos para volver a tener paz o usar esa última bala que tengo en el revólver y volarme la tapa de los sesos o de alguna forma conseguir olvidar todo eso que he visto y dejar atrás mi pasado muy bien vale todos los personajes de de mitos de trueque comienzan marcados si veis abajo a la izquierda creo que están los estados hay siete u ocho si acumuláis cinco estados el personaje se acabó muere se vuelve loco no tiene que ser inmediato pero sí que será antes del final de la partida de momento ya tenéis uno creo que es marcado aunque hablo de memoria eso quiere decir que hay algo en su pasado que le ha dejado esa marca le ha dejado una reputación o le ha dejado unas secuelas emocionales y eso es lo último de lo que vamos a hablar antes de empezar ya a crear nuestro escenario pero aquí no va a decidir cada cual cuál es su marca sino que cada uno va a decidir la marca del vecino Jack ¿cuál es esa historia triste o extraña? brevemente tampoco hace falta que lo hagamos complicadísimo que has escuchado sobre Lu y no tiene por qué ser cierta es una historia que tú has escuchado luego Lu nos dirá si es cierta vale pues la historia triste que he escuchado de Lu es que supuestamente se habla o se comenta que él llegó a entrar a una a una casa de antigüedades de un hombre conocido muy conocido en la manzana o en el barrio y que supuestamente quiso hacerse de forma muy violenta con un objeto un jarrón un jarrón extraño con unas marcas muy raras no era ni chino era un jarrón que tenía unas marcas que la gente decía esto qué cultura lo puede haber hecho y que en el tiralla floja que quiso llevarse ese jarrón el anciano que digamos que rejectaba esa esa casa de antigüedades no quería bajo ningún ceto que se lo llevara era como el objeto más preciado de toda toda su colección y al final supuestamente Lu dicen que que lo mató pero bueno hay algunas pruebas a posteriori años después que hablaban de que eso no fue así sencillamente no fue lo que piensa o sea de hecho no se cree la historia es un comentario típico que hay que sobre Lu pero que él no cree vale pues ahora Lu apúntate eso eso es tu balada triste y tú decides y lo escribes en privado no hace falta ni que lo compartas conmigo si esa historia es real o es ficticia y si en algún momento lo deseas pues esa historia saldrá y sabremos la verdad Lu ¿qué es esa historia? ¿cuál es esa balada triste que has escuchado acerca de Abraham? de Abraham si prefieres Randolph Randolph si lo quieras simplemente estoy siguiendo el orden de pantalla pero si quieres o Jack también podrías pues de Abraham se ha escuchado que tiene tiene debilidad por por las mujeres de cortada eso es lo que se dice por el barrio muy bien bueno muy bien no fatal Abraham tú decides cuánto hay de cierto o de falso en eso apúntatelo en la ficha y ese es tu secreto pero eso es lo que se dice de ti en el barrio por eso estás marcado mujeres jóvenes Abraham ¿qué es esa balada triste esa extraña historia que has escuchado sobre Randolph? bien ya hay alguien que ha matado a alguien hubiera molado pero está demasiado manido también que alguien muera en un exorcismo vale otro cliché pero puede ser interesante Randolph dice la gente que que parte de sus delirios cuando habla de esas cosas o de lo que ha visto tal está producido no por sus vivencias personales sino por alguna adicción a algunas sustancias psicotrópicas que le hacen ver más allá de lo que de lo que pueden ver realmente sus ojos y que lo llevan en secreto y se chuta morfina y ese tipo de cosas vale pues Randolph tú decides si eres un adicto a los alucinógenos o no y Randolph ¿cuál es la triste historia que has escuchado sobre Jack? vale Jack creo he querido entender que tienes algún tipo de posición como investigador en alguna institución o algo parecido igual eres catedrático de alguna universidad o eso de laboratorio de Tesla que encontraste no sé si fue en el curso de alguna investigación o algo parecido yo he oído que Jack tiene una posición como investigador en una universidad pero no sé si esto contradice tu concepto PJ si es así me dices y lo que he oído es que en realidad él era el segundo en la lista para conseguir ese puesto pero que curioso unos meses antes de que le dieran la plaza el tipo que era el primero de la lista intentando replicar uno de los experimentos de Tesla con unas esferas eléctricas cometió un error muy estúpido y se electrocutó y se convirtió en un montón de cenizas carbonizadas que curioso un error tan estúpido para un profesor y un ingeniero tan famoso y tan hábil como era él aunque claro cuando uno oye después que la persona más beneficiada por esa muerte que fue Jack que se quedó con esa plaza es un experto precisamente en las máquinas de Tesla qué curioso ¿verdad? se ha dicho la palabra sabotaje pero nunca ha habido pruebas pues tú decides en privado Juan si esa historia Jack esos rumores son ciertos o nada pues ya tenéis a vuestros personajes a Jack a Lou a Abraham y Randolph alojados en esa pensión vamos con las preguntas de escenario lo primero podéis responder entre todos si queréis qué año es y dónde estamos venga quién se anima yo la verdad que me estoy imaginando todo el rato del típico años 20 o algo así yo tiraría por ahí sí yo creo que también por eso también preguntaba un poco por no rayarme a nivel científico de decir cosas que no que más o menos puedan estar ahí en ese arco sí así para lo menos la primera partida algo más estable a lo mejor porque de repente imagínate que estamos después de Vietnam en Estados Unidos pues claro cambiando el rollo completamente y las pensiones serían muy diferentes correcto muy bien y dónde estamos porque veo un Schneider que podría ser alemán veo un Laverie que podría ser francés un Averie y un Strike que parecen anglosajones dónde queréis que estemos a mí la verdad es que ¿me vas a decir algo? suelta suelta yo como has dicho el nombre de la calle en francés pues a mí me llama un poco la Normandía un poco lo que es la parte norte de Francia así húmeda y tema muy como la bueno tampoco es que me reconozca demasiado esa aquella zona pero tiene pinta de ser como parecía la parte sur ¿no? ¿alguien he viajado allí? ¿esas zonas? ¿la parte de Normandía? yo sí estoy molaría mucho ese rollo que hubiera también o que fuera una ciudad costera claro como Dover pero al contrario que hubiera ahí como un puerto y que pues las brumas de la mañana van ascendiendo por la ciudad todo esto ¿el desembarco de Normandía no fue por alguna ciudad de esas costeras no sé a lo mejor si nos informamos un poquito podría ser unos cuantos años antes sí fue en Cartagena de Indias coña coña no sé pero alguna ciudad costera de esas sí a mí también me gusta entonces tenemos años 20 las costas normandas de Francia eso es correcto ¿no? Normandía es una provincia francesa ¿no? sí mi geografía es espantosa yo me acuerdo de Asterix y los Normandos Jack ¿de qué conoces a Lou? aparte de estar en la pensión puede ser de nada sí no pero con Lou digamos tengo digamos una relación un poco underground un poco una relación de es un quiero y no puedo que no no me gusta juntarme con Maleantes pero en especial Lou sí porque Lou de hecho algunos objetos muy difíciles de encontrar por vías ordinarias en la universidad porque no no les da la gana dártelos porque dicen que son muy complicados muy caros para ciertos experimentos él alguna vez a base sí de pagarle evidentemente va a ser de hurto va a ser Ru me ha conseguido alguna vez algún objeto además hecho con arte quiero decir me explico que Lou lo hace de tal forma que es prácticamente imposible o por lo menos las veces que me ha conseguido material que le descubran es muy bueno en eso muy discreto y eso para para Jack es un valor vamos incalculable a la hora de conseguir pues yo que sea aunque sea proveedores de laboratorio de tipo tal que no hay forma de encontrarlas pues Lou en eso para mí ha sido ha sido muy ágil vale entiendo que tú además de ser obsesivo y coleccionista si tienes que delinquir no te da ningún pudor a ver evidentemente no le da ningún pudor y tampoco tratando de ponerla en peligro de alguien pero cuando a veces no hay más remedio que para conseguir cierto material tener que recurrir a alguien que está un poco fuera de la ley en los tiempos que corren pues no le da más remedio Jack no delinque delinque Lou claro efectivamente claro pero bueno es verdad vale Lou ¿te has cruzado con Abraham alguna vez por la pensión? ¿llevas aquí un par de días o no te has cruzado con él nunca? yo es que yo creo que con Abraham no me cuadra mucho por por su trasfondo yo creo que a Lou le ofrece más respeto que otra cosa porque es una persona como muy recta muy influyente conocida en la ciudad no sé yo creo que no vale no lo has visto siquiera me cuadraría más por ejemplo tener algo de contacto con Randolph porque me ha llamado la atención si he ido con túnica o con el azahuellos o le he visto algún símbolo religioso vale vale o sea con Randolph sí que te has cruzado en el hospedaje quizá habéis intercambiado sí de hecho yo creo que a Lou le pega mucho que que viva en la propia en la propia en la propia en la pensión en la pensión vale vale perfecto que es una pensión muy barata y él no se puede permitir mucho más de hecho me imagino que muchas veces deja de ver varios días de golpe porque no ha conseguido nada de trabajo ese día y cuando consigue nada de trabajo va y paga lo que debe y tú Lu estás habituado porque esa persona que toca en la buhardilla cada noche toca desde que tú estás aquí quizá lleves aquí un año viviendo ¿te has habituado o sigue sin pegar ojo? yo creo que me he habituado es más yo diría que muchas veces directamente ni siquiera la escucho solo lo escucho de vez en cuando muy bien vale Abraham ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de esta humilde pensión? ¿o te la recomendó alguien? ¿cómo llegaste hasta aquí? vale he estado echando un ojo mientras escuchaba Mike también efectivamente he estado viendo imágenes de ese sitio y por focalizar un poco un sitio está Juan que es donde era originaria Juana de Arco tiene las casas efectivamente con esos tejados puntiagudos todos exactamente igual que la imagen y es la capital de Normandía es una ciudad grande no obstante 1930 habría que ver como está el tema y no es exactamente costera pero tiene un río y parece una especie de Londres pequeña entonces es una ciudad grande donde puedes perderte pero en 1930 tampoco nada es demasiado grande y además tiene una catedral espectacular por si a lo mejor Randolph quiere hacer alguna historia por ahí o alguna cosa seguro que tiene secretos esa catedral hombre está Juana de Arco allí pues entiendo que habrá cualquier cosa extraña y sobre lo que me has preguntado que se me ha ido la cabeza porque soy así te había preguntado cuál era la primera vez que escuchaste hablar cómo conociste la pensión donde estamos alojados vale que yo me estoy imaginando las movidas vale entonces cómo conocí la pensión pues yo creo que la pensión más bien me conoció a mí ¿de acuerdo? yo soy de la parte sur puedo ser de la parte sur de 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 Inglaterra puedo ser de Gales puedo ser de algún sitio como estos y yo yo huí de ahí o sea huí de de todo aquello y crucé el estrecho y quise perderme algún sitio entonces pues fui vagando por ciudades un poco intentando encontrar mi sitio acabé en Güen y y paseando por esas ciudades por esas calles pues encontré la primera pensión así que en una calle discreta en un barrio discreto en un sitio que nadie que puede si lo vieras dos veces no me acordaría de de cosas porque además todas las casas son iguales y dije este es un sitio para perderme y esperar muy bien veremos que a qué lleva esa espera eh Randolph ¿qué te ha llevado hasta aquí? ¿es un trabajo? ¿es un encargo? ¿es una misión personal? ¿una promesa? pues yo algo fue muy mal en Newcastle en en la última la última vez que el Vaticano me envió a intentar aliviar los sufrimientos de aquella pobre niña y desde entonces estoy estoy intentando huir de mi pasado eh el Vaticano Roma me está lleva ya un tiempo enviándome cartas cada vez más más apremiantes urgiéndome a volver a Roma a informar de lo que de lo que ha pasado y también sé perfectamente que me someterán a a un examen muy cercano para ver si estoy capacitado para seguir ejerciendo mis labores como exorcista y la verdad es que no sé si quiero volver no sé si si esta sotana y este arzacuellos que he visto por por hábito por por costumbre porque lo he hecho toda la vida siguen siendo siguen siendo la la señal externa de la persona que quiero ser así que llevo un tiempo eh huyendo huyendo de esas cartas que siempre me encuentran allí donde me aloje y llegué a esta pensión también perdiéndome en la niebla entre los callejones estrechos una mañana muy temprano con esa niebla que parecía que que todo estaba muy lejos y muy cerca a la vez y los sonidos no se sabían de dónde aparecían y de repente oí ese sonido de la viola lo seguí y ahí apareció la puerta de la pensión no he dicho no he dicho a nadie de mi pasado que estoy aquí y espero que que esas cartas apremiéndome a volver a mi antigua vida no me encuentren aquí y tengo un poco de tiempo para pensar qué quiero hacer ahora con mi vida muy bien puede que no sean capaces esas cartas de retreparse por esas angostas escaleras y llegar hasta ti tal vez haya suerte ¿hay referencias por ahí a Constantin puede ser? ¿con tu historia? algo así Jack ¿cómo se llama el dueño ese anciano de el dueño de la pensión? se llama Philip el señor Philip Jack también que esta ha sido muy fácil ¿por qué te inquieta tanto esa melodía que escuchas por las noches que viene desde la guardilla? me inquieta tanto perdona ¿qué instrumento habías dicho que es eso? una viola una viola le inquieta porque para él esa viola ha oído otras violas en su vida pero suena como como que los materiales con los que está hecha no es una viola normal o sea como que las las cuerdas son de un material que no tiene muy claro cómo produce esa acústica cómo está construido digamos lo que sería la caja la resonancia de la propia viola y le inquieta cómo puede estar oyéndola de esa manera a la supuesta distancia que está que está esa viola de él de cómo la oye le inquieta le inquieta mucho cómo cómo suena pero no sólo eso lo que más le inquieta es que le da la impresión pero esto ya son divagaciones suyas de que esa viola con la precisión con la que se está tocando las notas es como si la tocara una máquina para él es como si la tocara una máquina no una persona le da esa impresión no porque suene mal sino todo lo contrario porque dice no le entra en la cabeza que haya tal perfección en el mundo para tocar de esa manera tan precisa y tan exacta la viola se le inquieta todo eso acerca del instrumento que está escuchando vale muy curioso eso que propones Lu tú llevas aquí alrededor de un año pongamos si te parece bien o quieres más tiempo no no me parece bien un año desde cuánto tiempo desde cuándo escuchas al al violista desde todo ese tiempo desde hace poco hace una semana hace un mes desde siempre yo creo desde el principio o sea llego antes que tú entonces el hueso sí sí y has hablado con alguien al respecto para llamar la atención o simplemente te has habituado me he habituado para ello pero he intentado sutilmente averiguar un poco sobre la historia de de la viola dicen que en esa habitación no hay ningún huésped y que realmente lo que pasa es que en esa habitación murió Roxanne Roxanne era una una niña que tocaba la viola parece una maldición pero la verdad es que yo he intentado ver a través de esa ventana y parece cierto de que no no haya nadie hospedado muy bien una historia muy interesante Abraham ¿qué has oído tú al respecto del violista que es un hombre que es una mujer que es un fantasma del que del violista del que toca sí digo más ¿te has cruzado con él en algún momento? pues mira sí vamos a hacer una cosa yo no sé si soy violista del o no a ver a mí la verdad es que me parece un poco inquietante a lo mejor que esté todo el rato ahí sonando y tal pero pero la verdad es que yo estoy absorto con mis con mis tribulaciones y y bueno en un principio no no to la marca de de una gran aventura ahí en esto pero sin embargo sí que es verdad que yo alguna vez cuando he salido por la noche cuando no puedo dormir y me voy a dar una vuelta aprovechando que aún hay confinamiento que quedaron unos 90 años para eso y tal pues aprovechando eso voy y a veces veo que alguien sube esa baja de la guardilla porque hemos hablado que era una habitación en la guardilla ¿verdad? sí pues veo que que algunas noches veo bajar una persona con un rostro totalmente anodino la verdad es que si me dicen que lo describiera no sé si es porque no le presto ninguna atención o porque simplemente tiene una cara completamente normal o extrañamente normal no puedo recordarlo y yo veo una persona que a veces me he cruzado por las noches o que baja o que sube no lo podría decir bien por cierto por cierto como yo estoy con la ubicación para mí es muy importante normalmente estoy entre Juan o Lejabre que por cierto era un juego que es el puerto donde desemboca el Sena y ese tiene canales como el otro y tiene la costa tipo 2-ver o sea que podemos si alguno le para hacerle un guiñalú que quería que vea la costa puede ser Lejabre que se pronuncia creo Lejabre muy raro también puede ser le cedo el testigo a otro muy bien pues seguro que estando ahí tenemos una ubicación con olor a mar constante en esas callejuelas húmedas tenemos personajes y tenemos un lugar nos falta una historia una historia que comienza cuando estáis tomando un desayuno en ese pequeño comedor oscuro estrecho quizá mesas separadas quizá mesas juntas vosotros me lo diréis el señor Philip ha servido ese desayuno ese café negro amargo sabroso quizá algo de pan con mermeladas de frutas de la tierra y estáis ahí seguramente ojerosos la viola ha dejado de sonar antes del amanecer ¿qué hacéis? yo nos imagino sentados en en mesas pequeñas bastante bastante viejas ya un poco destartaladas que cojean están calzadas con trocitos de papel dorado bajo bajo una de las patas para que no se cada vez que se menean no se caiga el café desparramado por los bordes de las tazas y yo me imagino la verdad sentado al lado de de Lu por ejemplo pues casi clavándonos el codo en las costillas uno del otro porque las mesas son pequeñas y hemos decidido bajar todos hoy a desayunar a la vez y estamos teniendo que apretarnos en el en el descaso espacio de este salón comedor y cuando 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 se acerca a nuestra mesa a depositar una cestita con con un trapo que cubre unas 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 croissants recién traídos de la calle todavía calentitos y con ese delicioso aroma de la pasta la mantequilla yo le le poso un momento la mano en el brazo antes de que se retira hacia la mesa al lado donde están esos otros dos caballeros digo M. Philip ¿ha llegado hoy alguna misiva a mi nombre? Ah ninguna Mr. Avery absolutamente ninguna aunque bien es cierto que el cartero rara vez se toma la molestia de subir hasta aquí arriba es un vago redomado Entiendo bien si llegara alguna carta especialmente con un remitente desde Italia por favor avíseme cuanto antes y mira mi compañero de mesa ¿sabe usted? es que estoy esperando noticias importantes creo no lo sé no sé a veces ¿sabe? ¿conoce esa sensación cuando uno está esperando que le llegue una carta y a la vez desea que no lleve? señor Randolph debería usted saber que para mí nunca hay cartas soy un hijo de la calle y moriré y moriré en ella sé cuál es mi destino lamento oír eso la familia es importante lamento que no tenga usted una pero bueno también dicen que la familia puede ser la que uno se encuentra en la vida y no la que le ha tocado a uno por azar de nacimiento ¿verdad? en eso tiene usted algo de razón aunque sí que le diré que he tenido apoyos también le puedo decir que esos apoyos no son para siempre y ahora mismo mi familia soy yo parece que hoy todo el mundo ha escuchado esa viola se da cuenta ¿verdad? hemos bajado casi todos a la vez hoy está el comedor lleno y miro alrededor pues sí el comedor está lleno pero no hemos bajado todos a la vez en un rincón hay un denostado sillón con los reposabrazos que tienen el el grosor de un papel de fumar de los brazos que se han apoyado ahí y está descolorido es verde deslustrado y descolorido pero sigue siendo cómodo por lo visto se ha hecho se ha ido haciendo forma con los traseros de las generaciones que han pasado por ahí y es realmente cómodo y ahí está Abraham con su mostacho fiero con su fiero mostacho enorme y él ya ya a las 5 de la mañana ya es para él ya es la hora de levantarse de tocar Diana como ya haciendo desde ni se acuerda son casi 70 primaveras ya las que ha visto ese cuerpo y es una persona anciana pero no te la comas de vista es una persona anciana pero corpulenta se nota que que ha cuidado su cuerpo no obstante tiene un pequeño vicio y lo está compartiendo involuntariamente con el resto y es que está fumando con una pipa fuman pipa casi siempre la pipa es larga y tiene el acabado de una de una mazorca de maíz y fuma siempre un un tabaco con olor a caramelo fuerte intenso caro se nota que que tiene que tiene dinero y está mirando la gente y claro todo el ambiente además se llena de ese humo de pipa para acabar de saturarlo un poquito más y os mira con interés las conversaciones como por ejemplo a un pensativo Jack que está ahí dándole a la barra no sabe qué piensa este chico pero siempre está siempre está dándole al Majín no sé no se imagina qué estaría pensando qué está pensando no sé qué estará pensando si Jack lo veis que está en una mesa con con más gente que no que no conocéis y está hablando con alguien alguien que tiene a su lado con unos libros unas guías que tiene y está tratando de digamos de averiguar algo más de aquí de este lugar acerca de un supuesto famoso coleccionista que hay aquí porque quiere quiere averiguar cosas de lo que pueda tener ahí lo que le interesa y él sigue con sus anotaciones el café o sea se le ve digamos bastante inquieto preparando un poco la motorización digamos diurna de ese día de cara a lo que pueda lo que puede ir haciendo y en un momento dado veis que deja deja el lápiz y como si fuera una especie de tic nervioso saca saca algo de su bolsillo de la chaqueta que lleva y lo mira y lo vuelve otra vez a meter pero no conseguís ver exactamente qué es lo que ha mirado pero bueno es algo que os habéis dado cuenta que por lo menos un par de veces lo lo ha hecho y cuando mira esa cosa que ha sacado de su bolsillo veis como que la cara la expresión un poco como que como que le cambia como si hubiera visto un fantasma ni más ni menos y luego ya lo guarda y como que se queda más tranquilo como que vale 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 esto como que como que me da esperanzas para seguir por aquí por allá pero os ha llamado la atención algunos los que lo hayáis visto creo que en el caso habrán habrá sido uno de ellos ese tic nervioso esa cosa rara que este tío es un poco o sea algunas cosas un poco raras por cierto si en algún momento alguien quiere hacer cualquier cosa como por ejemplo intentar curiosear que es eso que mira Jack cualquier acción la que sea cualquiera de nosotros puede declarar que esa es una situación de riesgo lo puedo hacer yo lo puedo hacer incluso el propio jugador o cualquier compañero y en ese caso y solo en ese caso haremos una tirada y ahí es cuando pueden empezar a pasar cosas interesantes porque el sistema de juego de trueque precisamente provoca esto no necesariamente que un personaje no consiga lo que buscaba sino que lo consiga a cambio de algo que hay el nombre de trueque así que en si en cualquier momento queréis hacer algo y alguien opina que pueda haber cierto riesgo que no se corte que pida una tirada Mr. Jack Mr. Snyder parece usted un tanto cansado tome más café ¿acaso no ha dormido bien? pues a decir verdad la verdad es que no he dormido bien no he dormido bien entre otras cosas también porque no sé como si fuera una premonición por llamarlo de alguna manera no creo mucho en esas cosas la viola la viola usted no ha oído la viola esa que no para de tocarse lo cierto es que ya ni siquiera la oigo hace ya más de dos años que suena todas las noches y al final incluso me ayuda a dormir pero dígame Mr. Snyder o debería decir Herr Snyder no reconozco su acento ¿de dónde es usted? ¿no parece francés? ah no disculpe no soy no soy de aquí soy de Reino Unido ah entiendo pues como le digo yo ya estoy acostumbrado a la viola y aquel caballero Mr. Laverie seguramente también termina por ser algo bastante relajante con el tiempo aunque no las primeras noches tome tome café le espabilará sí descuíde me va a hacer falta porque la verdad es que no no he descansado mucho y estoy un poco espeso entra bien gracias un placer y ustedes Mr. Laverie usted también parece extrañamente cansado hoy voy a reconocer que hoy sí que me ha perturbado el sueño hacía tiempo que no la escuchaba pero la verdad hoy ha sido como más intensa es posible mientras mientras me levanto intento ponerme entre Philip y la cesta donde están los curasanes y vemos como intento esconder mi mano y coger un par de curasanes poniéndomelo por detrás en la espalda disimulando pero bueno ya sabe señor Philip yo la gente que llevamos tiempo aquí no siempre la escuchamos quizá al señor Randolph le haya molestado más ha sido así Mr. Avery yo no diría tanto molestar lo cierto es que no duermo muy bien desde hace un tiempo espero espero no molestar a a mi vecino de de la habitación de abajo con mis paseos nocturnos porque la verdad es que me pego la mayor parte de la noche dando vueltas en mi en mi habitación o leyendo y los pocos ratos que puedo dormir tengo que confesar que al principio hasta que le pregunté a usted si esa viola era un sueño mío dudaba si si era real o parte de mi imaginación porque sabe usted me pasa una cosa curiosa con esa viola cuando suena y yo me duermo su melodía me acompaña al sueño y allí en ocasiones veo pues quizás a un músico en mi sueño o oigo la melodía venir de de una ventana allí en lo alto abierta debajo de la cual estoy paseando o anoche anoche creo recordar que estaba frente a una cueva oscura y ominosa amenazadora y la música sonaba desde el interior y cuando me desperté le juro que no cambió ni un compás la música me acompañó de vuelta del sueño a la vigilia como si estuviera en el mundo de de mis pesadillas y en el mundo real a la vez es curioso ¿verdad? curioso y perturbador lamento que sus noches estén siendo tan inquietas lo cierto es que mister coliñón está poniendo una desmedida pasión en las últimas noches claro que precisamente esta semana es el aniversario así que supongo que eso tiene sentido mister strife todo a su gusto yo me imagino que todos os escucháis estamos en un habitáculo de muy poquitos metros y vamos es que incluso susurrando seguro que escucháis todas las conversaciones asumo que todos habláis el mismo idioma sí pues cuando en mi caso pues entiendo que hablo los dos idiomas francés y inglés porque estando en el sur pues bueno y además si tienes mundo pues es normal en esa época cualquiera que tuviera un poquito se puede hablar los dos idiomas perfectamente entonces pues supongo que estará hablando en francés si me pregunta en francés el posadero y en inglés si le hablo a alguien de inglés sí realmente este señor coliñón creo que me lo encuentro algunas noches cuando voy a pasear es verdad que hay poca gente que que salga por la noche yo tengo poco sueño y bastante ligero aunque no me no me molesta nada ningún sonido estoy aquí de hecho muy a gusto efectivamente Filip yo soy una persona que bueno que soy bastante austera realmente en mis en mis vicios mis pequeños vicios y pero pero en aniversario de de qué quién es este señor coliñón ese señor gris que veo a veces que me cruzo ah mister coliñón se lo cruzará sin duda cuando viene o cuando va al ateneo de la plaza suele tocar allí cada noche antes de la cena y sus conciertos son muy apreciados y en cuanto a ese aniversario efectivamente es el aniversario del fallecimiento de su pequeña hija la pequeña Roxanne una tragedia terrible que aconteció hace ahora siete años el pobre señor coliñón no ha superado tal tragedia y cuando llega el aniversario sus melodías son especialmente intensas no me quiero imaginar lo que es perder a una pequeña criatura y se toca un poco hace como si se tocara algo en el cuello debe ser terrible terrible sin duda y su cara se difumina con una bocanada de humo espeso y gris la peor de las tragedias mister strife en los primeros meses mister coliñón aseguraba que veía a su hija subiendo por las escaleras hacia la guardilla imagínese cuán trastornado estaba el pobre hombre como para ver al fantasma de la pequeña Roxanne a veces está mejor y cuando va al Ateneo a veces incluso asoma una sonrisa a su rostro anodino como lo define usted pero en la casa nunca sonríe y su mirada a veces parece fija en algún rincón donde parece estar viendo algo que sólo él percibe sólo él y el gato mister schneider todo a su gusto le retiro la mesa mister schneider si disculpe es que estoy estaba estaba aquí notando una cosa que acababa de recordar si si está todo está todo a mi gusto pero la verdad es que si le pudiera dar más café estaría estaría agradecido sin duda se retira hacia la cocina para traerte un café hace un momento de silencio estáis ahí los cuatro pobre muchacha y pobre padre me pregunto cómo se la llevó el señor una enfermedad o Dios no lo quiero una muerte violenta si es el aniversario creo que visitaré la catedral y pondré una vela por la memoria de la pobre niña es cierto que se escucha es la viola de la niña madre te corta un poquito Mike no te hemos entendido bien bájate un poquito la puerta porfa y alguna vez si realmente en la que suena es la viola de la hija o si es el propio padre el que la toca eh padre al ateneo se os corta a todos o solamente a mí perdón yo leo bien así si yo leo bien yo leo según mis canos bien no me lo digo a mí se me silencia voy a reentrar vale la maldición del último si os acordáis entonces es culpa mía vale Mike perdona que no te he escuchado bien las últimas frases nada que estaba diciendo que es curioso porque seguramente la niña iba a ver al padre al ateneo y de ahí que ese padre esté feliz muestra la felicidad cuando toca en el ateneo y quizás el padre ahora lo que hace es venir a ver cómo toca su hija en la habitación tú te has cruzado Lu alguna vez con el padre tú sostenías que nunca habías visto que pensabas que era una niña en la que tocaba arriba pero eso quiere decir que nunca has visto al señor Coliñón no lo que lo que quiere decir es que cuando he escuchado la viola y he sentido curiosidad he intentado asomarme a la ventana y no he visto a nadie tocar en esa guardilla vale entonces cree usted en los fantasmas señor Lavergier eso sería aventurar demasiado pero que otra explicación puede haber ese sonido tiene que venir o proceder de algún sitio estoy seguro que el señor Schneider puede decirnos algo más es un hombre que tiene que sabe mucho de esto dice ¿verdad? es usted científico o hombre de ciencias sí entonces en ese momento que parecía que estaba distraído con sus anotaciones Jack levanta la mirada vamos como si hubiera estado siguiendo constantemente la conversación o sea se estaba oyendo estaba escuchando y estaba oyendo lo de la viola el momento que ha visto viola ha puesto la antena y estaba escuchando pues la verdad ¿qué quieren que les diga? me inquieta bastante como suena esa viola es más me atrevería a decir que a menos que esa niña sea un prodigio o algo similar me parece imposible que toque con por lo menos como yo lo percibo con la precisión con la que toca con esa con esa esa precisión absoluta en las notas en el tiempo es alucinante yo más bien me decantaría porque fuera el padre no la hija entiendo que que sería la que aprende de la hija del padre y no al revés pero bueno podría ser un prodigio pero no creo no creo que sea una posesión ni creo que sea nada así pues me gustaría poder entrar a esa habitación y ver exactamente quién ha estado tocando esa viola y por lo menos verlo con mis ojos porque no sé si a ustedes les pasa como a mí pero no les suena extrañamente perfecto esa viola o solo soy yo o solo está en mi cabeza igual ha sido el sueño que no me ha dejado dormir esta noche y he empezado a a imaginarme cosas raras cosas extrañas pero sonaba extrañamente extrañamente perfecto no sé a ustedes qué les parece pero señor Schneider esa es la belleza de un músico ¿verdad? correcto la música es arte es arte por duro pero nunca nunca y mira que que he oído a saxofonistas violinistas pianistas gente muy virtuosa en la música gente muy 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 fuera digamos de lo común por hacerlo de alguna manera nunca he oído nada similar tan sumamente por lo menos para mí tan tan perfecto puede ser innato sí no digo no digo que no pero me resulta muy muy extraño no sé si ustedes está esa impresión como si obviamente no fuera una persona la que toca ese instrumento hagamos un flashback ya que propones eso veamos qué ha visto o qué no ha visto Lu cuando se asoma por esa ventana lo primero que hay que decir es que estamos hablando de una guardilla un techo abuardillado obviamente y una ventana tipo ojo de pez en lo alto de la casa para llegar hasta esa ventana como tú comentabas tendrías que jugarte el pellejo andando por la cornisa de esa fachada inclinada que se inclina hacia la calle ¿has llegado a hacer tal cosa? ¿en una noche? yo creo yo creo que sí muy bien es el tipo de cosas que Lu está dispuesto a hacer pues te imagino pegado una cornisa donde cabe el pie de lado incluso asomando un poco pegado a esa cornisa acogiéndote a los ladrillitos húmedos seguramente viendo la costa por encima de los tejados y acercándote hacia esa ventana guardillada asomándote has dicho que no has visto a nadie tocando pero es porque el cristal está tan sucio que te lo impide es porque no hay nadie es porque el violista está fuera del alcance de tu vista ¿qué ves? pues en efecto el cristal estaba muy sucio y por eso por eso tuve que que limpiarlo un poco con la mano este es ese tipo de cristal que que no te deja ver exactamente la forma que hay en el interior sino que la deforma un tanto pero tengo muy claro lo que vi y es que estaba el señor coliñón en una silla y enfrente suya había otra silla con la viola apoyada eso es lo que vi y la música sonaba en ese instante y sin embargo la viola estaba sonando bueno si esto no es una tirada de riesgo que venga Dios y lo vea ¿ibas a decir algo Mike? nada voy a decir que puede ser que sea un milagro o no muy bien pues te voy a pedir una tirada de riesgo por estar por estar en esa cornisa a sabe Dios cuántos metros de altura con una escalera empinada a tus pies una tirada de riesgo se hace siempre con un de 10 eso ya lo tienes si algún trasfondo tuyo te ayuda y yo creo que el maleante es óptimo tirarías 2 de 10 y te quedarías el mejor de ambos además de eso si quieres invertir un punto de ímpetu y tenéis 3 cada uno tendrías un más 2 antes de tirar y además de eso si tienes alguna posesión preciada que quieras quemar la puedes quemar y tendrías también un más 2 de momento los 2 de 10 ya los tienes para que te hagas una idea de las escalas 4 menos es un fallo y tendrás serios problemas 5 a 8 es un éxito parcial 9 más conseguirás lo que pretendes que es llegar sano y salvo hasta esa cornisa o mejor como ya has llegado retroceder a tu habitación ¿Es cerrar de alguna forma especial el tema del ímpetu o simplemente dices uso uno de ímpetu y ya está? Lo usas y ya está es digamos un poco de arrojo más de valor vale pues voy a gastar un punto de ímpetu ¿vale? Muy bien hay que decir que no puedes gastar más de uno por acción y hay que decir que si alguien te acompaña te puede dar puntos de ímpetu uno por jugador para sumar más dos por cada compañero que te ayude pero ahora estás solo hace quizá unas semanas en esa guardia o hace quizá unos meses ¿vale? pues veamos esos 2 de 10 a ver si hay suerte y sale un 9 A un 6 y 2 del ímpetu 8 Un 8 pues consigues un éxito parcial 5 a 8 éxito parcial vamos a ver qué significa eso eso significa que consigues lo que querías y vuelves sano y salvo a tu habitación me imagino me imagino que tendrás que deslizarte por una cañería para bajar al piso anterior en fin imagínate la situación pero a cambio de eso como es un éxito parcial te tengo que ofrecer un trueque y lo tienes que aceptar si tenéis a mal el mantel de las consecuencias que es un pdf que os he pasado veréis que hay dos tablas una se llama apariciones y otra se llama quebrantos las apariciones son cosas malas que le ocurren al entorno y que acabarán teniendo repercusiones y los quebrantos son cosas malas que os ocurren a vosotros directamente yo te voy a ofrecer una de cada y tú tienes que elegir una de las dos en cuanto a apariciones te propongo la 3 una manifestación del horror se crea algo aparece un algo sobrenatural monstruoso etcétera que se convertirá en tu enemigo y acabará causándote problemas en cuanto a quebrantos te propongo en problemas te va a pasar algo malo y obtendrás un estado seguramente una herida o un susto tú lo tienes que decidir o la manifestación del horror o el en problemas la manifestación del horror entiendo que se va a convertir sí o sí en un enemigo mío exactamente o vuestro estamos creando algo sobrenatural que aparecerá para causar problemas antes o después voy a estar en problemas muy bien en tal caso obtienes un estado ese estado va a ser el que tú decidas porque eres tú el que tienes que contarnos qué ha pasado y de qué forma ha sufrido las consecuencias mira los estados verás que hay 4 o 5 de tipo mental y 3 o 4 de tipo físico entonces puede ser desde una caída el susto de tu vida en fin cuéntanos tú qué es lo que ocurre vale lo que ahí pasó eh ante esa visión que estaba teniendo y intenté fijarme todavía más en el interior entre ese cristal poniendo mis dos manos y mis ojos pegados hace como si una figura de nada a tomar cuerpo dame un segundito porque me está encantando esto pero no te oigo bien voy a vuelvo enseguida perdona Mike es que no me lo quiero perder dime te vemos muy mal ¿verdad? sí ahora me enfoco no te preocupes eso es la cámara que ya se ha rayado pues lo que veríamos es como los ojos y las manos se apegan al cristal y como poco a poco va como como tu propia cámara va a ir poco a poco focalizando una silueta que va tomando forma al principio solo es una especie de borrón es como una persona de estatura pequeña poco a poco se van viendo algunos rasgos parece que tiene el pelo largo va con una bata que le cubre todo el cuerpo por debajo de la rodilla parece una especie de camisón y de repente todo pasa muy rápido un segundo y ve como esa cara de esa niña la tiene totalmente pegada al otro lado del cristal con la cara desencajada esa mirada y esa visión de horror es la que se le ha quedado a Lu tal fue ese horror que dio un respingo y lo que se ve es como desde esa propia ventana se ve caer a Lu desde arriba afortunadamente había había un carro con paja y simplemente han sido unas cuantas moraduras quizás de un par de días que no puedan dar pero tiene muy clara cuál es la cara de horror de esa niña al quedarse al verla en el cristal guau ¿cuánto hace de eso? pues hará 11 meses hace un año que yo llegué justamente en el primer aniversario pasó eso muy bien los puntos de impetu además perdonad que hoy esté un poco mecánico pero así os voy explicando un poquito el juego mientras jugamos ¿vale? los puntos de impetu además de servir para lo que ha hecho Mike que es sumar un más dos sirven para más cosas como tenéis en la hoja de referencia una cosa que podéis hacer es crear una verdad eso significa crear algo que os dé una pista la pista os la doy yo pero por ejemplo imaginad que queréis encontrar un libro en una librería pues pagando un punto de ímpetu que viene a ser un punto fate podéis crear esa vieja librería donde encontráis un libro y yo os digo y el libro os cuenta no sé qué o ese viejo borracho que os cuenta no sé cuántos vosotros creáis lo que os da la pista y yo os doy la pista pagando el puntito y otra cosa que podéis hacer pagando un punto es ver más allá de lo evidente cuando penséis que se os escapa una pista que no sois capaces de investigar podéis gastar un punto para encontrar esa cosa que no se ve a simple vista pero en ambos casos tiene que ser algo relacionado con vuestro trasfondo por ejemplo ya que el académico encontraría fácilmente la librería pero no sería bueno mirando por la ventana de una guardia para que me ¿vale? estamos de nuevo en esa mañana escuchamos unos pasos que bajan por las escaleras junto al comedor son unos pasos ligeros de una persona ligera una persona que puede pesar 30 kilos a lo sumo apresurados bajan seguramente un niño se están acercando al comedor que sepáis no hay ningún niño hospedado se acabó la música por cierto se me erizan se me erizan los pelos esos pelos canos que tengo en la coronilla se tensa mi figura me encojo un poco como una posición instintiva de intentar defender los órganos vitales absolutamente inútil ante lo sobrenatural por supuesto siento un escalofrío que me recorre la espalda y me quedo mirando muy fijamente mientras echo la mano al crucifijo en la dirección en la que vienen esos pasitos y estoy muy tenso ¿ha oído eso? ¿lo han oído ustedes? yo levanto así la cabeza sí, sí parece como un niño no debe ser y he hecho mis tanzas a mi alrededor porque he oído también perfectamente esos pasos pero no consigo ver no consigo ver nadie aquí no es normal que haya un niño o es un enano o qué es lo que pasa los pasos aún están descendiendo falta el último rellano antes de llegar a esa puerta que comunica con el recibidor donde está la entradita de la pensión minúscula y el principio de las escaleras pasan dos segundos y finalmente esos pasos de niños preceden a la figura de un hombre alto delgado vestido con un traje gris que anda de forma lenta arrastrando sus grandes zapatos tiene un aspecto anodino incluso pese a que mira hacia el interior del comedor y os echa un rápido vistazo con sus ojos turbios tal y como gira la cabeza ya no recordáis su rostro y ese hombre de andar pesado de movimientos lánguidos largos brazos y largas manos largos dedos desaparece hacia la puerta de la pensión escucháis como la puerta se entera abre suena la campanilla clink 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 y se cierra sus espaldas y escucháis sus pasos arrastrados calle abajo por las escaleras ustedes lo han ido igual que yo ¿verdad? esas pisadas esas pisadas no eran las de ese hombre eran las pisadas rápidas de un niño aquí está pasando algo más de lo que los ojos ven pues Abraham sonríe de medio lado y anda Randolph y mirando quizá a sus brazos y dice sí pagando una larga calada a la pipa dice siempre hay algo más de lo que los ojos ven pero a lo mejor tenemos demasiadas ganas de verlo ¿no es así? no lo sé pero habría que seguirlo y lanzo mi mano hacia la cesta cogiendo el último cura san y mirando con cara de de esparpajo y atrevimiento al resto habrá que ver dónde va ¿no? conozco perfectamente todos los recovecos de este barrio ¿a dónde va? ¿no es más interesante saber de dónde viene? confieso que me gustaría echarle un vistazo a esa habitación aunque por otro lado temo lo que podamos encontrar allí sí a mí también a mí me pica mucho la curiosidad por saber esa habitación realmente qué es lo que hay o qué es lo que pudo haber el hombre este sí realmente o es que pesaba muy poco o no sé muy extraños esos pasos sonaron muy claros te recuerdo que nosotros no somos los huéspedes de esa habitación y por supuesto entrar en esa habitación pues no creo que sería de buen agrado del buen Filip que no ahora no está presente porque si no se escucha la conversación entiendo que quizá nos podría echar de su humilde posada yo voto por lo que dice Lu me apetece estirar las piernas una cosa sí es cierta si va con tanta prisa es posible que vaya un ensayo al Ateneo tengo curiosidad por ver con mis ojos a este señor a este señor con leñi tocando la viola y que mis oídos me digan si ese sonido es el mismo sonido que suena por las noches porque les aseguro que lo tengo grabado a fuego en la cabeza eso es eso es seguro que el señor Schneider puede diferenciar también si es esa música tan perfecta o sin embargo tiene pequeños fallos eso me levanto me levanto con un resorte y digo estamos perdiendo el tiempo caballeros se la vi señor flip y salgo por la puerta que tenga un buen día así que entiendo que os separáis perdón si yo recojo recojo mis papeles apresuradamente pego el último soro al café me los guardo en la chaqueta dice buenos días nos vemos en un rato bonjour muy bien he entendido que os separáis o finalmente vais todos tras tras coriñón muy bien pues en tal caso abandonáis ese oscuro comedor estrecho húmedo y salís a una no menos húmeda calle estáis en lo alto como he dicho allá en lo alto de esta casa está la bordilla que parece a punto de desplomarse sobre las escaleras y bajo vosotros veis esas escaleras irregulares serpenteantes llenas de de mo que serpentean hacia la parte baja de la ciudad allá al fondo de las escaleras al pie mismo podéis ver cómo desaparece la figura de ese hombre girando una esquina os disponéis a andar hacia él y en cuanto descendéis unos cuantos peldaños el sol deja de iluminar esa parte alta de la calle y os adentráis en las sombras de esas escaleras que descienden hacia lo ignoto y lo que descubriremos en nuestra próxima sesión espero que lo hayáis pasado estupendamente yo lo he pasado muy bien y en unos días si os parece seguimos y con toda seguridad concluimos nuestra historia yo lo he pasado yo lo he pasado